El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, saludó la designación de Pablo Pérez como candidato a las primarias por el partido Un Nuevo Tiempo y manifestó que la pluralidad es importante en procesos democráticos. Milagro Zambrano nos comenta. Mientras haya más opciones, mientras haya más proyectos, más propuestas, eso fortalece lo que es la construcción de la unidad. Yo saludo en la iniciativa que tenga mi amigo Pablo, todos los que quieran aspirar en lo que es la conducción, en trabajar por el proyecto presidencial, bienvenidos sean. Nosotros juntos vamos a construir un cambio en Venezuela. Hay otros que son los que tienen, no se renuevan, es la misma cara, el mismo proyecto, ya va para 14 años. El gobernador Capriles entregó este viernes certificados a constructores populares, junto con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. El mandatario regional indicó que la iniciativa prepara jóvenes y permite fortalecer políticas públicas para la construcción de viviendas. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.